¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien el día de hoy. Espero que tengan un día paranormalmente bueno o malo, como quieran verlo. Y bienvenidos sean al... ...para... ...no... ...ok, así que como lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de nuevo sobre este sujeto que sinceramente ya tenía mucho tiempo que yo no hacía videos sobre él. Sí seguí su historia bastante rato, pero ya después como que dejó de ser relevante, se vio súper, súper falsa ya como que las últimas historias. Y yo dije así como que... pues bueno. Pero hace que un día volvió a ser un poco relevante ya que pues volvió a sacar historias, fue tendencia en Twitter. Algunos compañeros youtubers han hablado sobre pues el nuevo giro que tomó su historia, bastante extraño por cierto. Ya que recuerden que su casa estaba súper embrujada, es parte como de una secta sin que él lo sepa. Después Jonathan Galindo lo persiguió y quién sabe qué tanto le hizo y ahora encuentra dinosaurios y animales extintos. Así que vamos a recapitular su historia, vamos a ver sus últimas historias. Si ustedes me dicen qué opinan, les digo pues vamos a ver, ¿no? Aquí les dejo mi TikTok rápidamente. Si ven videos extraños por allá, que ustedes consideren que pueda ser un caso que están raros y demás, etiquétenme por allá cada que me meto pues a TikTok, ahí me salen. De este lado les dejo mi Instagram, síganme por allá. Se pierdan como de más contenido por allá, entonces pues aquí se los dejo, ya saben. Y aquí les dejo mi Facebook, todos los días tienen memes, todos los días tienen contenido. Y si están viendo esto y no están suscritos, pues yo creo que se suscriban o si no, este amigo que se transforma para ir a su casa. Ahora sí, si estás suscrito ya te salvaste y vámonos ya a lo que es este video. Ok, fantasmitas, entonces el sujeto del que estamos hablando obviamente es Carlos Mame. Ok, ahora yo sé que mucha gente, bueno, primero que nada mucha gente me pide que hable de su historia, a pesar de que ya es súper sabido y comprobado pues que su historia es un ARG, ¿no? O sea que su historia pues es una historia creada pues en base y alrededor de cosas reales, por ejemplo su casa, donde vive, personas que sí están alrededor de él, etc. Primero su casa está súper embrujada y les digo, lleva como que el mismo curso de que, o sea la historia, de que él es parte de una secta desde antes de que naciera, o sea como si sus abuelos hubieran pertenecido a una secta y por consecuencia él ahora es o lo están buscando sin decirle y le empiezan a pasar cosas raras. Pero bueno, secta primero lo llevó como que su casa está embrujada de que los fantasmas, bla bla bla. Después les digo, como se puso muy de moda Jonathan Galindo, pues él fue el único afortunado que Jonathan Galindo visitó personalmente según esto y como que tampoco le pegó demasiado y ahora pues saca nuevas historias con que, pues en base a la secta que tiene va como que armando pedacitos de su rompecabezas gigante y ahora da con un parque secreto en medio de la nada donde la entrada abre o cierra sin saber la razón y logra entrar. Va como con un pastor y con un perro y van a investigar todo lo que hay ahí. No sé, sinceramente, hasta ahorita yo no he visto así como que alguien reconozca el lugar pero está como muy bien producido porque va a un lugar grande, me da feeling como a un zoológico o pues tipo parque de Disney porque tiene instalaciones muy grandes, o sea no nada más es como de que en su casa o en su fraccionamiento donde vive, no, 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 esto ya es fuera de su casa. Les digo, en medio de la nada se ve que van unas cuevas, se ve lugares grandes, tanto cuartos grandes, jaulas grandes y aquí es donde empieza a decir que en este lugar, pues básicamente se hace experimentos y que están trayendo a la vida animales extintos y de hecho enseña ahí sonidos que sí, al principio tú los escuchas y dices, no, pues sí suena como a un felino grande, un tigre, un león, cosas así. Conforme van pasando las historias, él dice que no, que muchas de las jaulas están vacías, que hay muchas cabras porque pues ustedes saben que las cabras lamentablemente son pues alrededor de muchas rituales y demás, entonces pues que están las cabras, toma varias cabras, que bueno, cabras no es raro como que aquí en México gente tenga cabras y después saca como una cola anillada, que yo la primera vez que lo vi dije no manches, tienen un tigre ahí, o sea fue lo primero que me vino a la mente y yo dije pobre animal y él dijo que no, que no era un tigre, que era un demonio de Tasmania y que lo iba a ir a sacar y pues este demonio de Tasmania tiene muchos años ya extinto, entonces no sé, si su secta secreta que según su abuela tiene como signos en su chimenea de que perteneció o de que tiene conocimiento sobre esta pues esta misma secta es la que está experimentando, después nos vamos como al feeling de que quieren hacer Jurassic Park porque tiene un montón como, hasta después, miren, no sé si lo hace hasta en burla pero hasta en sus últimas historias que acabo de ver subió así de que rifo el señalamiento este que me encontré de que hago es con el mosasaurio y cosas así, también saca mercancía nueva, así como juguetes nuevos empacados y todo de dinosaurios y se supone que la fábrica que hizo estos juguetitos pues sí existe hasta etiquetó, arrobó ahí a la cuenta y lo que he aprendido yo en mis años de YouTube es que nadie arroba una cuenta así de la nada entonces pues me da como a pensar de que pues ahí obviamente hubo una comunicación, se pusieron de acuerdo y fue la manera como de hacerse notar de esta marca, puede ser, porque yo me fijé y si tiene varias publicaciones ya pues de muchos meses atrás, pero nada muy relevante, o sea así como que tiene hasta donde yo me acuerdo unos 700 seguidores, una cosa así, o sea les digo nada muy relevante como de un negocio que sí esté en pie vendemos a varios parques de diversiones en México y el mundo, por eso no te podía contestar pero ya identifique ese lote y es un tema muy complicado tengo entendido que hacían rituales, mataban osos, cabras, jaguares si se tomaban la sangre y querían hacer algo para niños, imagínate tú nunca abrieron y cada mes hacían pedidos, el último que hicieron fue como 4 años querían invitarnos a una introducción a su religión y nunca fuimos por lo mismo y así se acabó la relación laboral después de que anduvo husmeando por ahí, caminando por todos lados, se encuentra con varias personas pero ninguna persona le hace caso, están como dos personas ahí haciendo panecito y él gritándoles de que contésteme y contésteme y total hasta que alguien ya les dice, ustedes no tienen que estar aquí las cosas se ponen raras a partir de pues cierta hora como si fuera una cámara ahí secreta y hubiera un multiverso ahí adentro más o menos entonces pues ellos se van, cuando quieren volver a entrar les digo, como la entrada cierra y abre a como de lugar o sea, de repente pueden ver la cueva y de repente no y la cueva es la entrada y como ya no la pueden ver, pues ya no pueden entrar y ya no hay otra entrada entonces pues básicamente lo que vimos fue toda la exploración que hay ahí dentro de esa cueva este extraño es un giro inesperado, sinceramente que no sé si a muchos les gustó lo que sí debemos de aceptar es tal producción y no sé si hasta le está metiendo muchísimo dinero a sus historias que ya si se quiere dedicar a eso, pues está cool sigue siendo contenido que siguen viendo y que sigue generando digo, pues si se hizo tendencia en Twitter en cuanto la subió es porque obviamente sigue como llamando la atención lo que él está subiendo aunque uno sepa así como de que, ay bueno, o sea digo, si yo fuera, si yo lograra traer a un animal extinto a la vida otra vez pues no me quedaría callada, ¿verdad? aún no da pistas como de, bueno, a ver, ¿qué secta es? o ¿a qué se dedica? o ¿por qué es tan grande? o ¿por qué lo están buscando con tanta insistencia? ¿qué es él? o ¿qué hace? o es hijo de alguien muy importante, una pieza maestra en el laberinto de toda su secta secreta que no sabe que es parte, pero es parte y por eso lo están buscando, buscando reclutarlo pero él se niega entonces pues le aventaron fantasmas y brujas y demonios a su casa después a Jonathan Galindo y ahora a Jurassic Park no sé, pero bueno, vamos a ver qué más pasa con su historia y para las personas que me dicen no, si es real, no sé qué es una historia ARG estuvo muy bien mientras fue lo de la casa embrujada a mí la verdad es que hasta cierto punto si decían pues sí, sí le están pasando cosas pues ya después ya se vio súper más producido y pues obviamente ya es cuando se vuelve ARG él sin decirlo obviamente entonces pues bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre estas nuevas historias de Carlos Name les digo, muchos me piden que hable de él a pesar de que pues uno ya sabe que es ARG aunque he traído muchas historias ARG aquí a mi canal diciéndoles pues que obviamente pues es ARG pero sigue siendo un contenido que nos causa como curiosidad y que pues puede entrar en lo que es mi canal todavía así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video los quiero muchísimo, nos estamos viendo en el siguiente recuerden que subo nada más y nada menos que 4 videos a la semana entonces activen notificaciones para que puedan verlo sus saludos van hasta el final los quiero muchísimo y nos estamos viendo al siguiente video besitos, besitos, besitos bye fantasmitas, los saludos de hoy son para no, para Natsu Mutuo espero haberlo dicho bien para Victoria Ritsuko para Marcia otro más para Lee MX y para Samben o Zeta Paola y aquí están los 6 comentarios del emoji secreto recuerden que le doy por historias de Instagram cada que subo video nuevo los quiero mucho, nos vemos al siguiente ¡Adiós! ¡Gracias!